Aunque tú y yo somos ex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé No olvides estar dándote que estás tú de triple Dejá la cara a meterte Pa' bajar pa' tu casa, filo, te vas a meterte A veces cuesta más perdón es que pedir perdón Necesitas coger pa' que a tu medico Y aquí yo sigo escribiendo tu poemas Yo soy DJ for DJ